Música Cada año en Uruguay descartamos y enviamos a sitios de disposición final unas 20.000 toneladas de vidrio de envases que no tienen posibilidad de ser reutilizadas. Entonces, bajo esa premisa nos propusimos investigar soluciones viables en nuestro medio, en nuestro entorno. Música Vimos que tiene sugerencias. Primero que nada es eso, ¿no? Tratar de utilizar por el medio ambiente y después probándola vimos que la baldosa salía mejor. Música Música Estamos sustituyendo un recurso natural por un material que hoy estamos tratando como residuo. Música